La Teacher de Inglés, telenovela protagonizada por Carolina Gómez y Víctor Mayarino, dos actores topes del rating de los países andinos, es uno de los platos fuertes de Caracol Televisión para el NAPI de Miami. Inclusive ellos estarán presentes en el cóctel del miércoles 26 de enero que dará Caracol en ese mercado. Produs recogió los testimonios de los actores en Bogotá, comenzando por el de Carolina, quien es la Teacher de Inglés. Realmente lo lindo de esta novela es que, siendo que tiene drama, tiene una enseñanza de vida muy bonita, habitualmente en las historias siempre nos enseñan que a través del sufrimiento es que se aprende, a través del dolor, a través de las tragedias. Aquí, en la Teacher de Inglés, nos damos cuenta que en el día a día y en las pequeñeces, los detalles del diario vivir, hay cosas tan maravillosas que se nos olvidan todos los días y sobre todo que nos hacen reír. El colombiano tiene una tendencia a resolver todo con una sonrisa y con el humor, creo que es algo que deberían aplicar todos los países del mundo, puesto que, siendo que venimos de una tradición y de una historia de violencia y de cosas negativas alrededor del mundo, hemos sobresalido por ser personas emprendedoras, trabajadoras, alegres, positivas. Y esto es lo que tiene precisamente cada uno de los personajes de la Teacher de Inglés. Yo, en mi condición de fabricante de productos y de alma en el set, a veces sé poco de lo que sucede más allá de la pantalla, pero sé una gran verdad, y es que cuando nosotros nos divertimos aquí adentro, la gente afuera lo goza. Y hay un grupo, y no lo digo en ningún ánimo de halagar a nadie, hay un grupo especial, desde el elenco hasta los técnicos, hay un, se siente un ambiente, una atmósfera que estoy seguro de que la gente va a respirar. Creo que en los tiempos que corren, se está pidiendo a gritos humor, y este tipo de humor es una fuente que tenemos en Colombia para la exportación. Es un tipo de humor que no es la comedia de situaciones necesariamente, es un humor velado que va por debajo de una gran, gran historia de amor. Yo leo los libretos, cuando leo los capítulos, no puedo parar, paro porque me toca, porque no tengo más, no me los han entregado, entonces como que leo hasta donde tengo, pero quiero siempre seguir, quiero como que saber qué es lo que va a pasar, porque de verdad me tiene enganchada la historia. Yo creo que esa química que existe con esos libretos y con lo que ellos escriben, me parece muy interesante, porque tiene no solamente la parte cómica, sino que también tiene como esa maldad cómica, que es muy divertida también, y que me parece muy chévere de realizar, que lo estamos haciendo una pareja de antagonistas, que somos Juan Alfonso Baptista, el gato y yo, y no, me encanta, yo estoy muy contenta y creo que ese es un plus muy divertido que va a tener la novela. La ventaja de nuestra novela es que tiene un elenco muy, muy bueno, realmente de grandes actores y sobre todo de muy buenos actores de comedia, que manejan a la vez la comedia y a la vez el melodrama. Creo que una de las particularidades de cierto tipo de telenovela colombiana es la mezcla de melodrama con humor y creo que aquí lo hemos logrado en todas las áreas de los personajes, porque hay muchos, muchos, muchos que cumplen la doble función de melodrama con humor. Nosotros trabajamos con un promedio de 60% estudio, 40% exterior, alta definición. Desde Bogotá, reportó para PRODU, Richard Izarra.